¡Levantó Jackson Armarco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡El Deportivo Independiente Medellín! ¡Medellín! ¡Gol! ¡El de Jackson Martínez! ¡Camisa 9! ¡El artiguero Jackson Martínez! ¡Camisa 9! ¡Ese es el artillero de la Copa Mustang! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es el artillero Copa Mustang! ¡No, no, 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 de ambas! ¡No hay nada que hacer! ¡El malo junto a la red y aquí en el Atanasio Girardot! ¡El Deportivo Independiente Medellín se va arriba 1 por 0 frente al Calvín! ¡El pueblo está con el mar! ¡Viene el golazo! ¡El cabezazo impresionante de Jackson Martínez! ¡Qué espectacular salto el de Jackson Martínez! ¡Salta como impulsado por resortes! ¡Y le gana a los dos defensores que lo custodian! ¡Y se la pone por arriba el pilapano de Berguía!